Ha sido un partido disputado, donde cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado la victoria y en este caso, un cierto final, y creo que con un poquito nuestra falta de deseo en los últimos minutos ha hecho que la balanza se decantara para el otro lado, pero estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo, con el trabajo que hemos hecho hoy, creo que esta es la línea que tenemos que seguir y que vamos a seguir entrenando y mejorando día a día para poder llegar y competir todos los partidos como hemos hecho hoy. ¿Cualquier pregunta que tengáis que queréis hacerle? Tizona, como logrado y como otros equipos, está hecho, o al menos con la intención de Abastainso. ¿Cómo? Está hecho con la intención de Abastainso. ¿Usted cree? No, pregunto. ¿Tizona? Sí. Yo creo que nosotros tenemos la intención, primero, de salvar la categoría, de ganar el máximo número de partidos, pero esa es la intención. Yo no sé dónde... Yo no quería hacer una pregunta más relajada porque mi impresión es aspirante. ¿Que jugamos como para subir? Pues probablemente. Que tenemos esa ambición de jugando. Otra cosa es dónde lleguemos. Lo que quería preguntar era que teniendo esa ambición, el hecho de llevar este número de derrotas que podía muy bien haberla detenido. O sea, estaban ahí empatados con... Estaban empatados con el gobernador y la estora. O sea, hace dos años, Valencia subió perdiendo los tres primeros partidos o tres de los cuatro primeros. O sea, se ve más complicado, pero no aparta de esa ambición. Nosotros lo que... Para lo que trabajamos, para lo que trabajamos y nuestro objetivo desde el primer día es competir todos los partidos. Ese es el único objetivo que tenemos. Ser competitivos todos los partidos. Y luego esta competencia, pues ese deseo que hoy nos ha faltado. Esas... Pues ya dirá, de aquí a 30 jornadas o de aquí a 28 jornadas, pues ya veremos dónde estamos y dónde hemos llegado. Pero vaya, sin mirar en ningún momento, sino mirar... Ser competitivos. Y ahora que nos toca, pues ser competitivos, el próximo entrenamiento. Bueno, la fase de mi pregunta era la buena compañía que hizo quizá un año pasado y que este año parece que... Ya... Y el año pasado... El año pasado... No, no quería buscar ningún problema. No, pero no es ningún problema, pero me sorprende, me sorprende que tenga... Bueno, me halaga que piensen, ¿no? Porque por... Bueno, pues de momento tiene un entrenador que se llama Salva Camps, que tiene un estatus, entonces no es un entrenador cualquiera para un equipo de... Me halaga que piensen que esa es nuestra ambición. Pero nuestra ambición es ser competitivos, ser competitivos. Como lo hemos sido hoy, como lo hemos sido hoy. Bueno, y luego pues mejorar, mejorar para que esa competitividad y con esa mejora individual y colectiva, pues nos dé para llegar a final de partido y ganar algunos partidos y otros, pues como ha pasado hoy, no nos ha dado y no hemos sido capaces de sacarlo. Pero el objetivo principal es ser competitivos. El año pasado... El año pasado fue el año pasado. Hombre, superar lo del año pasado sería subir, ¿no? Pues esto, pues esto. Yo creo que el año pasado era un equipo recién ascendido a la Liga. El año pasado era un equipo recién ascendido a la Liga. Y que se hizo una campaña extraordinaria, ¿no? Pues acertó con los jugadores, el entrenador hizo un trabajo extraordinario. Y fueron capaces de seguir con esa dinámica que llevaban del ascenso y, bueno, llegar a Final Four. Porque fichan y fichan a jugadores que fichan, ¿no? Porque van a seguir con esa dinámica, ¿no? Bueno, yo no sé si usted sabe el presupuesto que tenemos nosotros. Bueno, pues ya le digo yo que no podemos compararnos con ninguno de los equipos que piensan que van a ascender. Ahora eso sí. En energía, en ánimo, en deseo, en compromiso, en eso. En eso sí que no nos puede ganar ninguno de los equipos que tienen ese pensamiento de ascender. En dinero, pero en trabajo, en compromiso, en energía, en todo esto. Vamos a ser los... Estoy convencido, vamos a ser los primeros. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar más por la parte de los gradoeros, si te has sorprendido algo, que jugaran con un quiteto tan alto, sobre todo en la segunda mitad, pero era más o menos lo que esperabas. Me lo digo, ¿no? O sea, además, me parece... No me siento atacado, ¿eh? En ningún momento ni me siento atacado, ni me siento atacado. Bastante tengo con lo mío. Como para preocuparme o para ver lo que... Pero era más respecto al planteamiento que habías hecho en el prepartido, pues si te has encontrado con lo que te esperabas o te has sorprendido. No, yo creo que no me ha sorprendido, ¿no? Nuestro planteamiento está basado en nuestro juego, básicamente. El rival nos da igual, el que tengamos delante. Y lo que haga el rival, pues también nos da igual. Lo que tenemos que hacer es, bueno, con algún ajuste, si hay alguna cosa, pero el resto, pensar en nosotros, en hacer nuestras cosas lo mejor posible, en, bueno, en eso, en mejorar esas cosas que no hacemos tan bien, en cometer menos errores, en ser competitivos. Y que, bueno, hoy me voy muy contento por el trabajo y un poco descontento porque nos ha faltado esa puntita de deseo que creo que nos hubiera hecho estar más cerca, más cerca del final del partido. Tener un partido más igualado.